Primer día me acogisteis en el equipo con todo cariño y hospitalidad, cosa que os agradezco enormemente y además porque sé que muchos de vosotros teníais ganas de oírme en directo o alguna cosa como yo soy el típico caso de aquel que no es profeta en su tierra porque he cantado ya más fuera de aquí que aquí en casa y más fuera de España que en España, no sé si para bien o para mal pues las ocasiones no son muchas, así que Juanchi creo que con buen criterio dijo pues qué mejor momento que en la cena de Navidad ¡Gracias! Una furtiva lágrima ¡Gracias! 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 Si po' si po' morir Di più non quedo Non quedo Non quedo Si po' morir 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 ¡Felicero! 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 ¡Felicero!